Más de dos décadas de servicio en el sector turístico distinguen al Hotel Club Caray Punta Blanca. En 1993, cuando se comienzan a formar las cadenas hoteleras, esto pasa a formar parte del Grupo Gran Caribe, y nos unimos al Hotel Cahuama, y en el 94 empezamos a operar con la Cahuama Caribbean Hotels, más o menos alrededor de dos años, quizás tres. Estuvimos unidos al Hotel Cahuama como Gran Caribe hasta el 2010 aproximadamente, que pasamos a formar parte de la cadena Isla Azul, con categoría tres estrellas. Hoy, como parte de la cadena Isla Azul en Varadero, el Club Caray garantiza el confort de sus instalaciones, aumenta sus actividades y última detalles para recibir a los visitantes. Esta edificación de los años 1930, a raíz de todo se ha ido reconstruyendo, se ha ido rehaciendo las reparaciones capitales, mejorado las habitaciones de forma constructiva del mantenimiento del descorche, de las paredes, de los techos, pintura, se ha cambiado el mobiliario. Otro de los atractivos de esta instalación es la práctica del K-Surf, un deporte de deslizamiento para el cual Cuba se ha confirmado como un destino ideal. Tenemos una escuela de K-Surf que tiene su instalación aquí en una de las casas de nuestro hotel, y atrae mucho a los clientes porque a pesar de no ser un servicio que está incluido dentro de los servicios que oferta el hotel, sí es conocido ya a nivel internacional que en este lugar está este servicio y los clientes vienen interesados y buscando la escuela de K-Surf. Esto nos ha ayudado mucho en los ingresos y en la cantidad de turistas días que hemos tenido en temporadas anteriores. El Hotel Club Caray Punta Blanca de Varadero reafirma la calidad y el buen servicio que le distinguen para un mejor desempeño durante la temporada de alza turística de los próximos meses. Claudia Álvarez Ferrales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.